que tal a todos les habla y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC en este caso el número 43 estamos en nuestro capítulo siempre número 11 de recorte y transformaciones este tutorial va a tardar un poquito porque son varias las cosas que quiero mostrarles acá en este punto o en este tema vamos a ver la transformación escalando y la transformación libre y todo lo que tenemos que hacer para lograr esto vamos a suponer que yo quiero trabajar en esta fotografía que ustedes están viendo en una parte o quiero nada más modificar algo de esta perspectiva de mi foto no lo puedo hacer normalmente porque si yo me voy a edición vemos que no puedo manejar ni transformación libre ni transformar ni deformación de posición libre ¿por qué? porque es un fondo y tiene un candado lo primero que tengo que hacer es crear una copia hay varias maneras de crear una copia una es con el los comandos control por Windows control más J y en el caso de Mac comando más J o pueden ir aquí donde dice capa y donde dice nueva pueden poner nueva capa o capa a partir de fondo comando J o control J entonces lo apretamos y ahí está nuestra capa y esta capa si me permite fíjense ustedes ir a edición y ya se enciende todo lo que está acá escala según el contenido de formación de posición libre y transformación libre en este caso vamos a trabajar primero transformación libre entonces en transformación libre le hacemos clic y fíjense como nos aparecen unos puntos en cada esquina igual en medio y nos permite tomar una punta estoy agarrándola de abajo del lado derecho y hacer nuestra fotografía como nosotros querramos pero no estamos llevando el aspecto que nosotros queremos ¿cómo que podemos hacer para que esto sea el aspecto sea proporcional? en este caso vamos a apretar la tecla Shift y fíjense lo que pasa inmediatamente ya puedo hacerlo de perfectamente el aspecto se hará como yo decida pero si yo quiero no quiero de que se abra desde un costado y apretara yo apretando las letras Shift la tecla Option en Mac la tecla Alt en Windows fíjense como podría yo manejarla ya desde el centro lo voy a apretar y se va al centro y en esta forma yo ya podría manejarla solo en el centro supongamos que este es el tamaño que yo quiero pero yo quiero hacer otras cosas con esto quiero rotarlo quiero cambiarlo entonces me voy otra vez a edición me voy a transformar y acá ya puedo manejar cualquiera de estas y en este caso voy a poner rotar entonces le señalo el rotar y fíjense que saliendo fíjense de mi icono o mi puntero que saliéndome de esto yo puedo girar donde yo quiera mi fotografía y se rotará desde el centro si yo quisiera fíjense ustedes rotarla desde otro punto que no sea del centro voy a poner regresar en el tiempo y este centro que está aquí esta crucecita ojalá logren verla si yo la pasara a una punta por ejemplo o donde yo quisiera y yo quisiera nuevamente rotar mi fotografía fíjense como rotaría rotaría desde el punto que yo le ponga y estas son eh información que yo les doy voy a regresar en el tiempo nuevamente esa información que yo les doy es porque en tutoriales anteriores no tocábamos estos puntos que son muy importantes y cada vez que yo hago un tutorial o un curso busco temas nuevos que ustedes no hayan visto entonces para regresar este punto al centro fíjense que acá hay un cuadrito en esta parte le puedo poner en el centro señala el centro y y ya girará nuevamente en el centro lo puedo eh voy a poner regresar en el tiempo lo puedo dejar así puedo manejar otra punta por ejemplo y fíjense como puedo manejar mi fotografía o puedo regresar apretando aquí el cuadrito en el centro y quedará nuevamente en el centro mi fotografía podemos probar otra transformación para que ustedes estén enterados me voy nuevamente edición transformar y vamos a poner sesgar y voy a agarrarla aquí en el centro fíjense que puedo hacer la puedo hacer hacia un lado o la puedo hacer hacia el otro lado voy a regresar también en el tiempo vamos a checar otra edición transformar vámonos entonces ya a distorsionar y fíjense voy a agarrar esta punta y fíjense lo que haría mi fotografía miren para lo que todo lo que ustedes quisieran hacer es increíble como podemos manejar nuestra foto voy a regresar en el tiempo ahora vamos a checar otra que es la de perspectiva la de perspectiva la voy a tomarte aquí y voy a hacer que se vea un poco hacia acá y digamos que esto más o menos es lo que yo quiero que haría yo después manejaría yo la escala para tal vez hacerla más pequeña o agrandarla donde yo quiera y una vez que yo ya tengo así mi fotografía podemos hacer dos cosas aplicar la tecla enter o return según el caso enter para windows return para mac o apretar esta palomita que está aquí y se quedaría fijamente ya esta fotografía pero el objetivo de este curso de este tema es que yo quiero mostrarles lo que podemos hacer con esto yo quiero ponerle otras cosas a esta fotografía quiero crear algo y me gustaría que el fondo que tiene la fotografía que es la misma quisiera yo señalarla y la señalo y manejar lo que es la opacidad pero fíjese que no me lo permite no me permite la opacidad ¿por qué no me permite la opacidad? porque el fondo se encuentra con candado y por eso no podemos manejar esa situación ¿qué podemos hacer? la señalamos nos vamos entonces a capa y vamos a poner en lugar de nueva vamos a poner ahora sí capa a partir de fondo nos saca esto nos pone como capa cero le damos clic y ya tenemos aquí ya no como fondo fíjese del lado derecho sino como capa capa cero y arriba tenemos capa uno entonces señalada la capa cero que era antes nuestro fondo ya puede usar la opacidad pero usar la opacidad de acuerdo como está mi trabajo como tengo yo mi photoshop y como viene por defecto me salen estos cuadritos que no me no me gustan no 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 me agrada que el fondo de lo que estoy tratando de hacer tenga cuadritos o triangulitos o la figura que ustedes ven en gris y blanco como podemos quitar esto muy sencillo nos vamos en el caso de mac en photoshop en el caso de windows creo que es edición buscamos preferencias y nos vamos a ir ahora a lo que es transparencia y gama en transparencia y gama le damos clic y acá donde dice tamaño de cuadrícula que dice mediano por eso nos da del lado derecho este ejemplo no vamos a poner en ninguno y fíjese como va a cambiar el fondo ahí está le pongo ok y fíjese ya tengo un fondo mucho mejor para hacer alguna composición que yo quiero hacer en este punto yo ya me iría a ponerle algún efecto entonces señalo ahora la capa me voy a efectos y busco sombra paralela que ya lo habíamos visto le damos clic y fíjense vamos a tratar como a mí me interesa nada más esta parte por eso lo pongo aquí y para que ustedes puedan verlo en este caso le voy a poner le voy a poner distancia está saliendo si se fijan extensión y tamaño y para que ustedes lo vean lo voy a sacar un poco más ahí está y acuérdense podemos moverlo con este ángulo que está aquí en la ventana o podemos ponerlo en nuestro trabajo que ya se vuelve una herramienta de movimiento el ícono y moverlo como nosotros queremos en este caso lo voy a poner por acá pero para que se vea mejor entonces si ya le buscaría la distancia vamos a moverlo un poquito más para acá la extensión la bajaría también el tamaño lo pondría no no que se señale mucho porque entonces se va a perder lo que quiero hacer le seguiría yo moviendo ahí está ya tendría una especie de sombra como dice el control paralela la extensión la pondría yo lo estoy haciendo muy fuerte para que ustedes vayan viendo que es lo que se va moviendo lo pondría por acá yo creo que aquí estaría bien vamos a bajarlo un poquito nada más ahí está y una vez que yo esté conforme con esto que también puedo regresar en cualquier momento le pondría ok pero siento yo que le falta algo más a mi fotografía quiero definir un poco más ese cuadro que se vea resaltado sobre el fondo que viene siendo el mismo entonces me vuelvo a ir a efectos damos doble clic y me voy a ir a trazo al aplicar trazo o cualquiera de estas opciones que tienen un cuadrito no basta quiero decirles con aplicar el cuadrito con eso no basta tienen que aplicar todo lo que dice trazo para que pueda cambiar toda esta ventana fíjense ustedes le aprieto a trazo y cambia la ventana entonces en lugar de ponerle ahí se puso una línea negra si se fija en lugar de ponerse la exterior quiero que se ponga interior ahí la tenemos y acá en esta ventana que podemos hacer podemos hacer el tamaño si queremos que sea más grande a mi no me gusta muy grande me gusta un poco pequeña creo que así estaría bien ya la pusimos interior el modo de fusión lo pusimos normal después veríamos más adelante todos estos medios de fusión que son muy interesantes cada uno de ellos y el color aquí está el color podemos poner tipo de relleno podemos ponerle degradado se va a abrir otra ventanita fíjense ahí está fíjense que como cambia aquí está negro y acá se vuelve blanco fíjense ustedes de negro pasa blanco este es el degradado si le ponemos motivo eso lo vamos a ver también más adelante porque existen texturas que se le pueden adjuntar a los bordes y a otra serie de cosas entonces le voy a poner de color y el color que ya es negro lo podría yo cambiar dándole click al cuadrito lo podría yo poner no sé rojo fíjense como está cambiando lo podría yo poner verde lo podría yo poner azul como a mi me guste más o inclusive fíjense ustedes al salir de la ventanita hay un gotero que podría yo tomar el color que me guste de mi fotografía vamos a poner que me gusta el del puente o me gusta el del mar o me gusta el del cielo cambiaría el color o me gusta el de la arena cambiaría de acuerdo a mi gusto como yo quiera hacerlo fíjense ustedes por esta vez lo voy a dejar como estábamos viendo en negro y le voy a poner ok y entonces ya una vez hecha mis efectos le voy a poner ok y ya tendría fíjense ustedes una nueva composición que quiero que se vea más el fondo muy sencillo nos podemos ir a la capa que ya es cero que era el fondo y la opacidad la podemos aumentar dependiendo de lo que ustedes quieran hacer dependiendo si lo ven mejor si lo ven más bonito si el cliente lo quiere mejor lo quiere más que se vaya que no se vea tanto ahí lo estoy bajando eso ya depende mucho de la tanto la creatividad de ustedes como lo que quiera un cliente lo que quiera un familiar el que esté haciendo para el que ustedes estén realizando el trabajo o si es a gusto personal pues ustedes lo dejan como ustedes quieran fíjense por último lo único que les quiero mostrar es que acá tengo otra fotografía que es esta que al tener en cuenta voy a sacarle una copia que al tener en cuenta todo lo que ya hicimos nosotros nos podríamos ir a a edición a transformación libre transformar y nos sale lo que dice aquí otra vez cuando nos sale aquí otra vez quiere decir que se va a quedar nuestro Photoshop como lo trabajamos la última vez fíjense ustedes hace lo mismo que hicimos ojalá logren ver ustedes el fondo vamos a ver que se vea el fondo acuérdense como quitamos esto lo señalamos capa a partir de fondo ponemos ok y vamos a bajar la opacidad y lo que quiero mostrarles acá es que siempre van a siempre tengan en cuenta cuando usen transformaciones que se va a ir a lo último que hicimos este no lo no lo vamos a trabajar simplemente mi objetivo era que ustedes vieran que tengan en cuenta siempre como queda la última operación que ustedes hacen entonces nuestro trabajo de hoy es este nuestra fotografía se encontraba así solo que sin opacidad y hemos logrado hacer esta composición y espero que les guste con este tutorial terminamos nuestro tutorial número 43 espero que les haya gustado si les gustó regálenme un me gusta y les espero próximamente nuestro tutorial número 44 para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención hasta luego chau ¡Gracias!